para que los gobiernen, porque yo sé que no se van a equivocar. Ellos son los que tienen que estar liderándolos a ustedes y para poder venir, yo necesito el apoyo de ellos para poder venir a filmar una película aquí con ustedes. Van a decir que periche soy, pero yo me quiero robar a este pueblo a que le dé la vuelta al mundo. Ahora sí, muchachos, con esta me despido. Gracias. Que Dios les bendiga. Mi señor, ánimo, que ese ánimo no caiga, licenciado. En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Hoy jueves 20 de abril, como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un comarco Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Perdieron la vida que importaban los méndigos caballos Aún no es así, licenciado Fue don Monico de Luna Fue el que la fecha prendió Y a los primeros brazos fue el primero que corrió Gabino Pérez decía Yo también muero en la raya Yo también muero en la raya, no soy cría de cordelones Isidro, callo pa'l sur, pa'l norte, callo Jesús Mareando pa'l oriente como pintando una cruz Vuela, 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 palomita, vuela, paloma querida Y al padre de los peras, de aquí termino subiendo Muchas gracias, que Dios les bendiga Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para este gran actor de cine Y la talla ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!